¡Suscríbete al canal! Y ella quiso contar su historia de vida. Es Selección Bogotá, también ha sido Selección Colombia, tiene un proceso bastante amplio en este deporte del baloncesto y también hace una invitación especial a todos ustedes a que lo practiquen. Pero dejemos que Laura sea la protagonista de la siguiente nota a continuación en LP Crónicas. Bueno, tengo 16 años, comenzó en el colegio, después me pasé al club Pumas y de ahí pues sigo conformando el club y también pertenezco a la Selección Bogotá en estos momentos. Me parece que el baloncesto es un juego muy de equipo y pues a mí me gusta trabajar en equipo y tener buena relación con todas las integrantes del equipo. Bueno, mi familia pues me apoya mucho, son los que pues me llevan a los entrenamientos, están pendientes de mí, cómo me fue y ya pues muy orgullosos por todos los logros que he conseguido con el baloncesto. Bueno, empecé jugando, se llaman intercursos en mi colegio. Entonces pues dijeron, bueno intercursos, dalo un sexto. Entonces yo dije, listo. Entonces empecé y me empezó a ver muy bien. Entonces la entrenadora que está en este momento me dijo, oye, ¿y por qué no integras al equipo de básquet? Entonces listo, yo ahí empecé a jugar en el equipo. Después, me acuerdo mucho, era el Rosario contra Cala Sanz. Y en Cala Sanz había una jugadora de Pumas. Entonces mi mamá pues le interesó mucho cómo jugaba esa niña y pues le preguntó que de dónde era, entonces que de Pumas. Entonces pues ahí me fui a Pumas y empecé ahí todo mi proceso, ya haciendo partidos con el equipo de Pumas. Sigo una fase que es el preselectivo, después queda seleccionada y ya integrando los equipos de Bogotá, yendo a nacionales. Y pues hice la oportunidad de ir a, de conformar la selección colombiana. De verdad que todo a mí me sacaron dos veces de la preselección. Pues yo seguí entrenando. A la tercera ya quedé seleccionada. En ese año quedamos campeonas en Cúcuta 2013. Y desde ahí he integrado pues ya todas las selecciones de Bogotá. Bueno, yo estoy en el Rosario Santo Domingo, ya estoy en once. Entreno todos los días con la selección Bogotá de seis a ocho con miras a Juegos Nacionales. ¿Qué van a hacer en Chocó? Pues alterno, llego a la casa, pues almuerzo, trato de adelantar lo más que puedan tareas. Me cambio y salgo para entrenar. Llego a mi casa tipo nueve, como y sigo haciendo tareas hasta tarde. Pues con el deporte he aprendido como a manejar las horas. Porque, o sea, ser muy ordenada con el tiempo. Porque pues por eso, si tú no eres ordenada con el tiempo, pues no te va a alcanzar el tiempo para hacer tareas. Y te va a empezar a ir mal en el colegio. Y pues todo eso es un proceso que dedica a dedicación, esfuerzo y compromiso. Mi principal sueño, y pues lo sigue siendo, es seguir conformando a la Selección Colombia. Seguir en ese proceso, ya pues de la Selección Colombia. Seguir, si hay la posibilidad de ir a una universidad, a jugar con una universidad. Si puede ser por medio de una beca. Y pues ya lo que Dios quiera. El esquí es un deporte fascinante. Es como caminar en el agua. Uno se desplaza detrás de un bote a una velocidad en la cual uno puede hacer diferentes modalidades. Como puede ser el slalom, las figuras, el salto. Existen otras modalidades como wakeboard, wakeskate, skisurf. Y que existen muchas, muchas, muchas modalidades. Pero realmente las tres principales son slalom, figuras y salto. Y una modalidad que está cogiendo muchísima fuerza en el mundo y en Colombia es el wakeboard. Yo comencé a esquiar en el 2008, más o menos. Y empecé simplemente, yo ya estaba en el club y era la curiosidad de entrar al agua, de ver qué es lo que se hacía. Y ahí empecé a practicarlo de a poquitos. Pues primero uno empieza con dos esquís. La salida con los dos esquís fue prácticamente sencilla, no es muy difícil. Y a partir de eso uno empieza a manobrar los dos esquís y luego ya pasa a trabajar un solo esquí, que es lo que uno conoce como slalom. Una vez ya trabajas slalom, empiezas de la pista pequeña a la pista grande, empiezas a subir velocidades y ahí se empieza el trabajo. El wakeboard. El wakeboard es una modalidad en la cual la cuerda está, digamos, amarrada al bote a una mayor altura y el bote tiene una estela mucho más grande, lo que permite que los esquiadores o los riders, como se llaman las personas que practican el wakeboard, ganen muchísima más elevación al momento de hacer figuras. Entonces pueden hacer botes, que se llaman backrolls, tantrums y una cantidad de figuras que son muy vistosas para el público. El deporte tiene grandes exponentes, tiene unos grandes exponentes a nivel nacional. Hay gente que lo viene practicando y fueron pioneros desde hace 15 años y existen muchas personas que lo están practicando permanentemente en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, Bucaramanga. Yo creo que el esquivo no le permite soltarse mucho, es una forma de hacer ejercicio un poco más entretenida que el tan solo ir al gimnasio o practicar otros deportes, creo que es un poco distinto. Tiene un poquito de riesgo que yo creo que es lo que a la mayoría de nosotros nos gusta, que es ese riesgo de estar acá y saltar y las figuras que le ponen un poquito de aventura a la vaina. En este momento nos encontramos en el Club Cerresuela. Este es un lago artificial porque también existen lagos naturales. El lago cuenta con una pista de slalom, tiene su rampa, se puede ver al fondo. La rampa de salto cuenta con infraestructura que son dos botes. Un bote es para las modalidades de slalom, figuras y salto y el otro es para la modalidad de wakeboard. Bueno, pues he pasado por las cuatro modalidades existentes, empecé con slalom, le pegué muy fuerte a slalom durante mucho tiempo, luego pasé a hacer salto, salté por lo menos dos meses, luego figuras siempre lo intenté mucho tiempo, por eso me complicó, entonces lo dejé a un lado. Empecé a hacer wakeboard, que es lo que le estoy trabajando más duro ahorita y he intentado volver a hacer figuras de a poquitos. Yo creo que es por igual, realmente pues los hombres tienen los récords mayores y logran, digamos, tener más evolución desde el punto de vista, digamos, en salto, pero las mujeres, digamos, en mi modalidad es como las figuras, hacen un ballet acuático muy, 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 muy lindo. Los invito a practicar esquináutico, cualquiera de las modalidades, es un deporte muy divertido, pide mucho, o sea, es exigente para uno mismo y tiene el toque de riesgo que a todos nos gusta encontrar. Primero que todo es un deporte completamente integral, en este deporte se le mueve a uno todos los músculos que uno nunca se había imaginado que había tenido, de pronto de un día de practicarlo al otro día uno empieza a encontrar que tiene unos dolores donde nunca antes se imaginó que podía haber tenido, entonces es un deporte muy, muy, muy completo.